Vamos a preparar juntos un menú vegetariano y vamos a combinar los vegetales y las frutas y saber cuáles son sus mejores combinaciones para hacer platos ricos y sabrosos. Para que un individuo tenga una vida saludable es indispensable mantener un equilibrio nutricional que conforma el pilar de la vida. Los nutrientes energéticos deben ser suficientes para poder completar los procesos metabólicos en relación con las actividades físicas que una persona desempeña diariamente. Debe existir un equilibrio entre los nutrientes que consumimos. Así que primero debemos de entender algo sobre el balance nutricional. La mejor dieta se conforma de categorías, es más compleja que un listado de frutas y vegetales. Un sistema inmune fuerte no se conforma tan solo por ingerir frutas y verduras, ni por incluir carbohidratos, aceites y proteínas. Es fundamental asegurarnos de proporcionarle a nuestro cuerpo una dieta compuesta de macronutrientes, micronutrientes, micronutrientes y hoy muchas corrientes agregan los siguientes alimentos a la ingesta diaria como son las algas, las super hierbas y los super alimentos. Así que vamos a hablar de varias opciones para el desayuno. Empecemos con un buen desayuno lleno de antioxidantes con los zumos del jugo de naranja, del kiwi o de la manzana verde. Podemos acompañar en el desayuno un buen sándwich bien rico de aguacate. Aquí te doy algunas diferentes formas de prepararlos que son bien ricos y contienen el omega que también es súper importante para nuestro organismo. Cereales integrales y frutas puede ser también un buen y delicioso desayuno. Todo exceso es malo, así que también tenemos que tener control con la cantidad de frutas que utilicemos en nuestro desayuno. Un almuerzo con proteínas puede ser una ensalada de quinoa con espinaca o también una ensalada bien rica con diferentes granos y ensalada. También puede ser un sushi con aguacate. Combinemos los vegetales que nos van a dar mucha fibra con los carbohidratos que nos van a dar energía. Panes de pizza con berenjena y vegetales es un plato súper sabroso y saludable. En la cocina del vegetariano hay infinidad de vegetales, de colores, de sabores que nos van a nutrir y nos van a dar una cantidad de beneficios increíbles. Además, se descubren vegetales hermosos y se preparan unos platos bien ricos y saludables. Cuando tenemos un menú vegetariano, esto nos brinda una cantidad de beneficios a nuestro organismo. Primero, no tendremos problemas cardiovasculares, presión arterial, colesterol, tampoco obesidad, así como también ayuda muchísimo a evitar y prevenir la diabetes. Con los frutos secos también podemos combinar platos ricos, sabrosos, nutritivos y que nos van a dar muchísima energía. Cuando acompañamos vegetales con algún grano, como quinoa o con semillas, le estamos dando al organismo el beneficio de consumir una proteína completa. Y podemos preparar para el almuerzo una deliciosa brocheta de vegetales acompañada de arroz integral. Y podemos preparar una ensalada deliciosa mezclando diversidad de vegetales y de frutas, siempre tomando en cuenta que ese mismo día que vamos a preparar esta ensalada, no hayamos ingerido muchas frutas en el desayuno. Otra rica opción es una ensalada de espinaca con hongos o setas y pimientos. Es riquísima, acompañada de un vaso de leche de almendras y unas ricas papas fritas. El tomate podemos crear e inventar infinidad de platos ricos, deliciosos, y cada uno de ellos con un sabor completamente diferente. En mi casa el tomate nos falta para la preparación de todos mis platos vegetarianos. Y las ensaladas riquísimas de noche también son un plato súper sabroso. Podemos deleitarnos acompañando infinidad de variedad y todos los días con algo diferente y nuevo. Una hamburguesa vegetariana, mmm, es riquísimo. Y las sopas de diferentes sabores, diferentes vegetales, esas nos faltan en mi casa. Es una forma de también llenarnos y de sentirnos satisfechos. Muchas veces pensamos que tener una dieta vegetariana es muy complicado. Pues quiero decirles que no es así, porque podemos conseguir tantas variedades y podemos crear e inventar tantos platos que nos vamos haciendo unos artistas en la cocina. Y todo esto lo que nos produce son unos beneficios inimaginables. Porque de verdad que lo que nos van a dar es fuerza, energía, y nos van a apartar de todas las enfermedades que hoy vemos que están a nuestro alrededor. Gracias por tu visita. Una vez más, puedes darle un like o un me gusta al video, hacer una pregunta o un comentario o suscribirte para que puedas recibir todos los videos que se programen para este canal. Próximamente voy a estar colocando videos de cómo preparar algunos de los platos vegetarianos. No te los pierdas. Gracias. Gracias.